De esta manera vamos llegando al final de nuestro programa, un recorrido verdaderamente muy grande, muchos kilómetros hemos hecho con nuestra camioneta Chevrolet S10, en donde hemos transmitido a todos ustedes las distintas propuestas, algunas de todas ellas, claro que quedan muchas todavía por descubrir, pero este ha sido nuestro contenido especial en este programa dedicado a la Semana Santa. Y un clima y unos días espectaculares que nos acompañaron para vivir esta previa de lo que será Semana Santa la semana próxima. Algunas de las alternativas, pero disfrutamos de un paisaje que es excepcional y que permite también las alternativas para disfrutarlo en familia, aquí por Canal 9 Litoral, que permanentemente nos permite llegar a todo el ámbito de la provincia, también parte de Santa Fe, integrado con otros medios, transmitirles a gran parte del país esta convocatoria para Semana Santa, que aprovechen algunas de las alternativas que le hemos compartido. Y uno de los destinos que recorrimos fue la ciudad de Paraná, y allí, seguramente van a tener que almorzar o cenar. Estamos a la hora del mediodía, una invitación fantástica, unas carnes. El asador criollo Don Charras en la clásica esquina de San Martín y Malvinas los espera con una gran carta, variedad de platos típicos, de carnes y pastas, verdaderamente lo van a atender de la mejor manera. Está hecha la invitación entonces para que se acerquen al asador criollo Don Charras, un lugar con tradición a la gastronomía paranaense. Ya viene la señora Mirta Legrán, les proponemos reencontrarnos la semana próxima. Gracias. 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 Gracias.